Estamos ubicados en la calle San Juan y Doctor Fernández. Es del ramal 1 el que pasa por aquí. Estamos ya en la última etapa de ejecución de la obra. Estamos en realidad a tres cuadras del final de la obra, ya que llega hasta la calle Córdoba. Y después van dos subramales sobre la calle Alvear y sobre la calle Córdoba. Así que muy contentos, porque ahora el tiempo está acompañando y nos permite avanzar. Bueno, en este punto en cuestión es muy importante destacar que sobre la calle San Juan pavimentada viene un desagüe pluvial existente que siempre funcionó tapado porque se desagotaba en la cuneta de asistente que no había niveles. Entonces ahora esa cañería se va a poder desagotar sobre la cuenca D, con lo cual la gente ubicada en la calle Alvear, Mateo, toda esa zona que siempre se estaba inundando, va a tener la posibilidad de que ahora el agua de lluvia, gracias a Dios, se va a ir y no va a tener más problemas. Así que eso también demuestra un poco la importancia en sí de la obra. La obra en sí está en un porcentaje aproximado a un 80 o un 85%. Están quedando pendientes algunos sumideros. Si bien se vienen construyendo sumideros, si vamos para atrás, se están construyendo. Quedan pendientes algunos ubicados sobre el Sanjón Grande que está en la calle, o el Canal Grande que está en la calle Artigas. Que eso no se podía hacer porque, digamos, el agua igualmente sigue saliendo por ahí. Cuando se empiece a utilizar todo el sistema, se va a ir, digamos, construyendo todos los sumideros pendientes. Y eso va a conectar al desagüe existente y se va a ir tapando todo para atrás. Así que, bueno, yo creo que de medir un buen tiempo, en un plazo de dos meses, tendríamos que tener la obra ya completa, digamos. El tiempo siempre complica con las lluvias que hubo últimamente. Últimamente, bueno, produjo muchos inconvenientes, lo cual a los vecinos mismos les trajo muchos inconvenientes porque había mucho barro, muchos inconvenientes para salir. Pedimos las disculpas lógicas del caso. Pero, bueno, sepan entender que esto es una obra muy importante y que requiere un movimiento de tierra importante que a veces no se puede manejar. Bueno, hay que tener un poco de paciencia. Y, bueno, igualmente ya en la calle San Juan se aprecia que la empresa ha trabajado fuertemente y ya la ha mejorado casi en su totalidad desde Mateo Barón para la calle Doctor Fernández. La Cuenca D, yo creo que es, sin ninguna duda, una de las obras públicas más importantes de los últimos años, comparable a una obra de pavimentación de la vida coronarrenales. Pero, digamos, el significado que tiene la obra, que si bien va enterrada, que genera molestia a la gente en su ejecución, digamos, la gente lo va a notar cuando vengan las lluvias intensas y el agua escurra y se vaya. Entonces, yo creo que hacía mucho tiempo que uno se generaba una obra pluvial de tanta magnitud en Chacabuco, lo cual, digamos, como vecino y como profesional de la ingeniería me llena de orgullo que se hagan obras de este tipo. La gente, con respecto a la obra en sí, también lo que hay que acotar, que después de la obra hecha tenemos que coordinar con servicios públicos y hacer una especie, digamos, de cuneteo de las calles por las cuales no pasa la red, digamos, para guiar por cuneta el agua a los humideros. Y con posterioridad, cuando todo eso esté, digamos, eso implica seguramente hacer una modificación de los caños que están en la entrada de las casas para que el agua escurra con un nivel, que tenga el nivel adecuado para su escurrimiento. Y después de esa etapa, que digamos, que es una etapa de hacer todo el cuneteo, se puede hacer un acomodamiento de calles y Dios quiera, bueno, que se pueda hacer un buen abovedado y la piedra que ya está viviendo, digamos, se pueda colocar y que quede todo en perfectas condiciones. Gracias.